En la campaña, en el equipo que encabezas, en la coordinación del licenciado Adán Augusto López Hernández, de los jaloneos, piquetes de ojo, jalones de greña y puñaladas, tengo la percepción, por lo que he leído, que dicen que hay un pleito casado entre tal o cual corcholata o aspirante, pero a ustedes los mencionan como alejados de esos pleitos. ¿Ha habido un llamado para decirles, ustedes no se metan, ustedes no le entren a esto? ¿Cómo se percibe esto que está ocurriendo? Sobre todo entre los seguidores de Marcelo Ebrard y de Claudia Sheinbaum, principalmente. Mira, nosotros, o yo siempre he mencionado en los espacios en los que he tenido la oportunidad de platicar con las y los mexicanos, que para nosotros es muy importante, por supuesto, ser institucionales. En segundo lugar, para nosotros es muy importante el movimiento, no dañar al movimiento, y eso nos parece muy relevante. Y además somos el reflejo de los aspirantes. Siempre nos va a saber sumando, siempre nos va a saber siendo propositivos, siempre nos va a saber del lado de la institucionalidad, siempre nos va a saber haciendo lo que nos enseñó nuestro jefe, Adán Augusto López Hernández, que en mi opinión es no solamente el hombre fuerte de la cuarta transformación, sino que el camino seguro, el camino seguro para consolidar la cuarta transformación. En eso se han enfocado con esta frase, ¿no? El camino seguro. Sí, es el camino seguro, sin duda. No va por un lado o por el otro. Nosotros respetamos muchísimo a las compañeras y a los compañeros. Creemos que este proceso interno le da mucha vida a la militancia, a los simpatizantes, al propio movimiento. Y es por eso que hoy el secretario de Gobernación hará un anuncio muy, muy importante. Ex secretario de Gobernación. Ex secretario de Gobernación hará un anuncio muy, muy importante. Y creemos que hay que estar muy pendientes porque, reitero, tenemos sin duda al mejor hombre para consolidar el proyecto de la cuarta transformación. Bueno, esperaremos ese anuncio importante del que hablas, pero no sé si vaya a haber preguntas y respuestas después del mensaje del licenciado. Ojalá que haya la oportunidad de preguntárselo directamente a él.